No, de que vamos mejorando detalles. El miércoles decía que cada vez se le ven cosas distintas. Y hoy esa es una parte importante, ¿no? La fortaleza mental, el intentar revertir la situación, el no caernos y no quedarnos en el error. El acierto de error en el fútbol siempre va a existir. Y para eso tiene que haber el rival. Toluca hizo su trabajo, nos hizo solo dos goles, nosotros dejamos de hacer seguro cosas, pero después volvimos a retomar el peso del partido y con la categoría de los muchachos y el aporte de los cambios pudimos tener un triunfo que no sabe hoy a liderato, pero sobre todo a que sumamos detalles más de lo que hicimos el día miércoles, sobre todo en el tema mental. Sí, la verdad, qué mala suerte para él, en primer lugar, y para nosotros, porque él estaba haciendo un muy buen arbitraje. Mucha gente se va a quedar más con esa jugada. Para mí, Óscar lo conozco de años. Óscar nos pitaba a veces en los juveniles, en la tercera, ya en Aguascalientes, cuando iniciaba. La verdad es un proyecto importantísimo de árbitro. Y está teniendo estos detalles que son mala suerte. Son jugadas accidentadas, desafortunadas. Por suerte, el equipo se pudo recuperar y ganando, creo que el blooper, entre comillas, no pasa a mayores, ¿no? Pero, por un lado, la lamentábamos por nosotros y yo, que de una u otra forma he seguido su carrera y que hay un aprecio, dices, ¿cómo le vuelve a pasar una situación que no es normal que pase?